Bueno, es normal. Yo, como el Valenciano, estoy un jugador así. Me importa dar el máximo posible y dar al 100% por el club donde estoy. Y bueno, el sacrificio para mí es el más importante. Y bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para ayudar al equipo y para ganar, porque yo tengo eso en la cabeza, lo más importante es ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!